Ya empezamos. Muy bien, muchas gracias por la indicación Nelly. Bienvenidos a todas y todos los presentes, tantos invitados como panelistas y ponentes. El día de hoy vamos a tener un conversatorio virtual organizado por Instituto de Defensa Legal del Ambiente, Desarrollo Sostenible y la Confederación Nacional Agraria, titulado Litigio Estratégico de los Pueblos Indígenas. Contaremos con dos paneles para poder presentar en cada uno una sentencia importante y relevante para la jurisprudencia de los pueblos. En el primer panel, denominado Litigio Estratégico contra las Leyes de Despojo, se presentará la sentencia que ordena el Poder Ejecutivo en aplicar decretos legislativos que afectan territorios indígenas. Y en el segundo panel, denominado Litigio Estratégico por la Participación Indígena en la Toma de Ediciones del Ministerio de Cultura, se presentará la sentencia que ordena reglamentar la designación transparente de representantes indígenas en cargos del Ministerio de Cultura. Comenzamos entonces con el panel número uno, dándole el pase a la moderadora Lilian Delgadillo. Lilian es abogada por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, con estudios de posgrado en la Maestría de Derecho Constitucional y Derechos Humanos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con alta experiencia en asuntos con pueblos y comunidades indígenas, especialmente en el ámbito de la región Loreto, Ucayali, Amazonas y Junín. Presidenta del Fondo Socioambiental de Perú, miembro de la Alianza Mundial de Derecho Ambiental, vicepresidenta del Instituto de Defensa Legal del Ambiente y Desarrollo Sostenible IDATS Perú, y se desempeña en defensa de los derechos humanos, el derecho ambiental y los derechos de los pueblos indígenas. Muchas gracias, Amparo, por la presentación. Muy buenas tardes a todas y todos los que nos acompañan el día de hoy. Una fecha sin duda tan importante para el Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible IDATS Perú, porque hoy justamente está de aniversario cumpliendo 17 años de vida institucional al servicio y la defensa de los pueblos indígenas, de la conservación de la biodiversidad, del ambiente, los derechos humanos, a través de un trabajo tan valioso como lo es el litigio estratégico, que viene asumiendo todos estos años para lograr grandes cambios, como las sentencias históricas, que hoy podemos valorar y reconocer como éxitos y logros, lógicamente, en pro de nuestro planeta. Unos granitos de arena que aquí en nuestro país, en el Perú, estamos poniendo ante esta crisis mundial ambiental, la sobreexplotación indiscriminada de nuestros recursos naturales y la falta de compromiso por parte de las autoridades competentes y las empresas extractivas de asumir adecuadamente sus responsabilidades ambientales. Y hoy, justamente, estamos viviendo aquí, en la capital, esta terrible y desastrosa experiencia que es frecuente desde hace décadas en nuestra Amazonía con los constantes derrames de petróleo y ojalá que no vivamos la misma impunidad a las que están acostumbradas a llegar las empresas en estas zonas más susceptibles de nuestro Perú. Pues bien, aquí vamos a dejar este tema para reflexionar. Hoy nos toca iniciar nuestro primer módulo de litigio estratégico contra la ley del despojo territorial que básicamente se inició en el año 2017 con la alianza de varias organizaciones como las de Pacto Unidad, la CNA y ONAMIAP y, entre otras, lógicamente, para buscar que se derogara los decretos legislativos 1333, 1192 y 1210 que en ese momento tenían como objetivo la reactivación económica del país, promoviendo inversiones privadas en diversas partes de nuestro Perú sin considerar que muchos de estos lugares estaban ya habitados por pueblos indígenas. Así, se inicia una campaña contra estos decretos legislativos. Se logra que en el pleno del Congreso de la República se apruebe la derogación de la 1333, sin embargo, nunca se publicó la norma. Es por ello que en mayo del 2017 nosotros interponemos junto a la Confederación Nacional Agraria y la Organización Nacional de Mujeres Andinas y Amazónicas del Perú una demanda constitucional de amparo por la omisión de consulta previa de estos decretos legislativos, más conocidos como las leyes del despojo territorial. Y ahora vamos a recordar por qué. La demanda fue interpuesta contra el Ministerio de Economía y Finanzas, el Presidente de la República y la Presidencia del Consejo de Ministros, quienes fueron los que firmaron y refrendaron estas leyes. En principio, siempre nosotros tenemos que tener en cuenta que la consulta previa es el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados de manera previa sobre aquellas medidas legislativas o administrativas que afecten directamente sus derechos colectivos. Y esto, sabemos, está recogida tanto en el Convenio 169 de la OIT como en la Ley de Consulta Previa. Y precisamente solicitamos que estos decretos legislativos se inapliquen, uno, porque el Decreto Legislativo 1192 regulaba el sanamiento físico y legal y la expropiación de terreno, que son de propiedad comunal y de posesión ancestral. No le importaba que por medio esté el derecho a la identidad étnica y cultural de las comunidades campesinas y nativas y su derecho a la consulta previa. Porque, claro, estas medidas fueron emitidas sin el consentimiento previo e informado, a pesar que en nuestro país contamos con normativas que amparan estos derechos. Es decir, se emitieron quebrantando lo que conocemos como la supremacía constitucional. Esta norma de rango menor lo que hacía era normalizar abiertamente la expropiación. Y ojo, hay que tener en cuenta que esta figura de expropiación se usa en nuestro país solamente de manera excepcional, en estado de necesidad o de seguridad nacional. Y hay que evaluar y supervisar detenidamente cada uno de estos conceptos y los requisitos. No solo porque el Estado así lo considera es expropia y ya, hay reglas. Y el Poder Ejecutivo lo que hizo fue alterar y emitir esta norma. Prácticamente crearon un procedimiento ante la misma entidad que expropia, es decir, el Ejecutivo era juez y parte. Así se proclamó para resolver. Y esto es indudablemente una condición peligrosa en un estado de derecho como el nuestro. Y más si tenemos población susceptible de afectarse directamente como las comunidades nativas y nativas, comunidades campesinas y nativas que iniciaron esta demanda. Otro de los puntos que debemos recordar sobre esta normativa es que no se hacía ninguna diferencia entre una zona urbana ni rural. Y claro, esto representa un enorme riesgo para los territorios indígenas. Nosotros sabemos que muchas de las comunidades campesinas y nativas, pese a contar con una reconocida posesión ancestral, no tienen ellos cómo acreditar la propiedad de sus tierras, porque no cuentan con esa formalidad de los títulos de propiedad. Y esto es precisamente por la falta de accionar por parte del Estado, por sus demoras excesivas y sus prácticas burocráticas a las que nos tienen acostumbrados. Otra normativa cuestionada con esta demanda fue el Decreto Legislativo 1210, que su único artículo se emite para modificar una disposición del Decreto Legislativo 1192, que ya mencionamos, para excluir del supuesto de expropiación, escuchemos bien, a las tierras y territorios de los pueblos indígenas u originarios, a las áreas de reserva territorial o reserva indígena de poblaciones indígenas en aislamiento voluntario, los PIAZ. Sospechosamente se suprime lo relacionado a la afectación de derechos de propiedad y de posesión de comunidades campesinas y nativas. Ojo con ese término. Con lo que claramente se estaba dejando fuera a los territorios colectivos en posesión o en proceso de titulación. También las propuestas de ampliación o de reservas territoriales indígenas. Todo por no cubrir la totalidad de supuestos por proteger respecto al derecho de propiedad y sobre todo a la posesión ancestral. Se observa que se reemplaza y se elimina el término comunidades campesinas y nativas por el de pueblos indígenas u originarios. Y esto no es a propósito. Esto viene generando serios problemas de confusión histórica, porque se vulnera el derecho de autoidentificación, genera confusión. Nosotros tenemos una base de datos de pueblos indígenas que a la fecha está siendo manejada por el Ministerio de Cultura a través del Ministerio de Interculturalidad. Pero esta base de datos está desactualizada y ha venido siendo usada no solamente para ello, sino para distorsionar y discriminar si un grupo es indígena o no lo es, o si un grupo tiene derecho a ser consultado o no. No, se ponen a revisar el listado en esta base de datos de pueblos indígenas. Es lógicamente un claro atentado contra el derecho a la identidad étnica y cultural. Por último, otro de los decretos que estábamos cuestionando con esta demanda fue el 1333, que crea un proyecto especial para que se accedan a predios por proyectos de inversión privada, denominado el APIP. Este proyecto lo que hacía era facilitar que se acceda a territorios rurales para fomentar proyectos, tomando como base un concepto muy amplio de lo que es el interés nacional. Y esto precisamente estaba a cargo de las entidades pro inversión y del Ministerio de Economía y Finanzas. Se desplazaba los labores que le competen al Minagri como ente rector de tierras de comunidades campesinas y nativas. Nuevamente, sin el consentimiento libre e informado, sin respetar la autonomía organizativa de las comunidades campesinas y nativas del Perú que estaban siendo afectadas. Y de este modo era como se venía operando con estas normativas verdaderamente alarmantes, como lo estamos escuchando. Justamente son todas estas vulneraciones, en todas estas vulneraciones radica la importancia de la sentencia hoy ganada respecto a este caso, ya que a partir de esta sentencia lo que se ordena es que estas disposiciones conocidas como las leyes del despojo no puedan ser aplicadas a comunidades campesinas y nativas que forman parte de la CNA y la ONAMIA. Además, también hay que advertir que esto se debe a que los decretos legislativos no fueron sometidos a consulta previa pese a tener que afectar a pueblos indígenas. Y es en virtud a esta sentencia que por primera vez en la historia del Poder Judicial se hace una exhortación al Poder Ejecutivo para los futuros decretos legislativos que se imitan, sean ya sometidos a consulta previa cuando se afecten a territorios indígenas. En conclusión, es una gran jurisprudencia, porque en solo dos instancias el Poder Judicial lo que ha conseguido es establecer la obligación del Ejecutivo de consultar todo decreto legislativo que afecte a pueblos indígenas. Además, también tenemos que advertir que no hay necesidad de llegar a instancias del Tribunal Constitucional, porque tanto como el antiguo y el nuevo Código Procesal Constitucional establecen que si ganas en primera y en segunda instancia pues tienes una sentencia firme. Ahora, lo que nos toca a todos nosotros fundamentalmente es velar porque la PCM, el Ministerio de Economía y Finanzas y otras entidades competentes cumplan con esta sentencia y que otros decretos legislativos no se les aplican a los pueblos indígenas cuando sean susceptibles de ser afectados. Sin duda, una gran decisión esta sentencia histórica que hoy celebramos y saludamos en pro del movimiento de los pueblos indígenas beneficiados. Y bueno, por último, no quiero olvidar mencionar que uno de los primeros resultados que vemos a raíz de esta sentencia es la carta que la propia Presidencia del Consejo de Ministros ha emitido recientemente, en primicia, en novedad, hace dos días, el 18 de enero, la Presidencia del Consejo de Ministros emite la carta hacia el MINCU, al MEF, solicitándolos que inapliquen los decretos legislativos de desfojo a las comunidades y poblaciones indígenas campesinas y me gustaría tomarme unos segunditos para poder proyectar, a ver si se me deja, sí, puedo, ahí está, aquí está la carta, justamente del 18 de enero de 2022, este año, de la PCM, ha dirigido al Ministerio de Justicia, al Ministerio de Cultura, Economía y Finanzas, exhortándoles a la inaplicación de estos decretos legislativos de desfojo. Bueno, con esta parte yo quería terminar y dar pase a los demás ponentes para que puedan emitir sus opiniones y comentarios respecto al caso expuesto. Muchas gracias y nuevamente felicitar al Instituto de Defensa Legal del Ambiente y Desarrollo Sostenible por sus 17 años de aniversario. Gracias Lilian. Continuamos entonces con el doctor César Gambúa. Él es abogado y doctor en Derecho y Ciencia Política por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, experto en Derecho Constitucional, Ciencia Política, Derechos Humanos, Derecho Ambiental y Derecho de los Pueblos Indígenas por universidades en Ecuador, Argentina, Costa Rica y España. Con más de 15 años de experiencia y de trabajo en estos temas, es director ejecutivo de Derecho Ambiente, Recursos y Recursos Naturales, DART, y docente de formación continua del Instituto de Ciencia de Naturaleza, Territorio y Energías Renovables de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Adelante César. Muy buenas tardes. Se me escucha bien, ¿no? Sí, podemos escucharte y verte. Sí, gracias. Bueno, voy a tratar de ser breve. Creo que primero quisiera agradecer la invitación de participar en este evento, y aprovechar también y saludar a Islas por su aniversario. Yo que los conozco ya bastante en estos años, la labor que han realizado de acompañar a las organizaciones indígenas y a la sociedad civil en general, en lo que es la defensa de los derechos tanto de pueblos indígenas como ambientales, es una labor que merece ser reconocida, ¿no? Y creo yo que poco a poco estamos viendo que estos procesos que han iniciado en los últimos años están rindiendo sus frutos como estas dos sentencias que nos invitan el día de hoy a dialogar, a conversar sobre el tema, ¿no? De hecho, el amparo, digamos, estaba revisando unos datos y, digamos, en estos años, los procesos de amparo que llegan al Tribunal Constitucional casi son los dos tercios de la carga procesal que tiene el Tribunal Constitucional. Entonces, el amparo, ahora se habla del amparo ambiental o el amparo indígena, es el instrumento más idóneo que hemos encontrado, por lo menos en nuestro país, para resarcir o eliminar la vulneración de un derecho fundamental, ¿no? Y ha tenido una multiplicidad de aplicaciones que la verdad es que esperemos que en verdad surtan efectos en algún momento, ¿no? En realidad, el proceso constitucional como amparo sirve para concretizar los derechos fundamentales, ¿no? Sobre todo frente a una vulneración y creo yo que, como decía Zagrebelsky, la idea es remediar para poder restaurar la dignidad de la persona. Y en este caso estamos viendo una serie de normativas que han atacado, han afectado, por lo menos desde el marco jurídico, los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Y en ese sentido creo que ILATS usa, y en este caso se puede apreciar de manera bastante clara, lo que se conoce como el litigio estratégico, pero hay que precisar qué es el litigio estratégico. El litigio estratégico no es interponer acciones judiciales en distintos y símiles o diferentes casos, sino es hacer un análisis político, jurídico, incluso social de la pertinencia del instrumento, del remedio procesal que se va a utilizar y del momento, me imagino, y del acompañamiento, ¿no? En el caso de ILATS y en el caso de este amparo que me ha tocado a mí ahora comentar, incluso yo diría algo más, ¿no? Estaba leyendo la sentencia, las dos sentencias en realidad, y se está promoviendo algo que Roberto Gargarela ha hecho por mucho tiempo, un debate dialógico, ¿no? Una discusión entre las cortes y la ciudadanía, pero sobre todo entre las cortes y los movimientos sociales, como son las organizaciones indígenas. En este caso, es permitir este diálogo, especialmente con AMIAP, con la CNA, que son actores que muchas veces en el diseño de políticas públicas, como ha hecho referencia Lilian, en estos casos de estos dos decretos legislativos, no son tomados en cuenta, ni ellos ni sus derechos, ¿no? Entonces, de alguna manera, es este proceso de amparo, y este caso, está permitiendo ese diálogo, ¿no? Por lo menos posterior, ¿no? Es decir, que actores excluidos puedan discutir, debatir, y presentar su lectura y su interpretación para la corrección de futuras políticas públicas, en este caso de la sentencia que ha nombrado Lilian como despojo territorial. Está atacando el amparo normas que son abiertamente arbitrarias y que obviamente afectan derechos fundamentales, ¿no? En este caso estamos hablando del derecho a la propiedad, la posesión y la consulta previa. Con respecto a los derechos conculcados, creo yo que también hay toda una línea jurisprudencial y de trabajo que se ha venido realizando desde ILATS, y en este caso, liderado por las organizaciones indígenas desde hace décadas, ¿no? Tanto la CNA como la MIAP y otras organizaciones indígenas han estado demandando y ejerciendo tanto en el caso de la propiedad por la titulación de tierras, por gobiernos territoriales autónomos, o en el caso de la consulta previa, desde mucho antes de la ley de consulta previa del 2011, que ya cumplió 10 años, han venido exigiendo y demandando sus derechos, ¿no? Entonces, yo creo que aquí hay una, todavía hay muchos retos de concretización de lo que se entiende por el derecho a la propiedad comunal, y creo que se sigue teniendo una visión patrimonialista, todavía recuerdo yo las leyes de la selva, hace más de 10 años, cuando se quiso implementar el Tratado Libre de Comercio entre Perú y Estados Unidos, y se establecieron una serie de decretos legislativos como estos que han sido efecto del amparo, tratando de limitar el derecho a la propiedad comunal, el derecho a la organización, la autonomía de las organizaciones indígenas, el derecho a la consulta previa, ¿no? Entonces, la propiedad se entiende solamente desde un punto de vista patrimonialista, y no se entiende la dimensión que tiene la propiedad indígena relacionada al vínculo cultural, espiritual, que tiene esta propiedad con el pueblo, ¿no? Con la comunidad, ¿no? Y eso es todavía, han pasado ya 10, 13 años de esos debates, discusiones que se dieron después de la implementación del Tratado Libre de Comercio entre Perú y Estados Unidos, y no hemos aprendido nada como esta sentencia nos hace ver, ¿no? Y además se utiliza, y se sigue utilizando, el concepto de interés nacional, ¿no? Yo les recomendaría que lean una publicación de Ambiente y Sociedad, que es una ONG colombiana, que el año pasado, hace dos años, elaboró una publicación sobre, una conceptualización sobre el interés nacional, ¿no? Que es, que en realidad parece ser que hubiera una contraposición entre el interés de todos, del bien común, el bienestar de todos, frente al derecho de algunos. Y eso no es cierto, porque muchas veces hemos encontrado que el proceso de elaboración de estas normas, que tienen baja calidad deliberativa, y va a decir que pocos de nosotros sabemos cómo se han elaborado, a veces contienen, lastimosamente, no intereses del bien común, sino intereses particulares, incluso intereses que hemos visto en los casos de corrupción de Odebrecht y otros más, que terminan favoreciendo a unos pocos y no a todos. Entonces es muy probable que estas normas, que parecieran que ordenan el territorio y tratan de generar garantías y seguridad jurídica para que inversionistas y terceros vengan a las tierras, digamos, al territorio peruano a invertir, en realidad están en beneficio de unos pocos, y es más, amenazan o finalmente vulneran los derechos fundamentales, en este caso, de las comunidades campesinas, que finalmente han terminado por usar la sede judicial, las cortes, para no solamente exigir la concretización de sus derechos, sino también la corrección de políticas públicas relacionadas a las inversiones. Y no está de más decir que estamos hablando de la propiedad, pero, por ejemplo, no estamos hablando ni siquiera de la posesión, que en el caso de la posesión indígena tiene que tener un tratamiento distinto a cualquier otro tipo de posesión. No se puede entender una relación precaria, sino que es una relación incluso muchas veces histórica que tienen, y que la propiedad finalmente es un atributo que ya lo tienen. Entonces, este concepto de interés nacional está en muchos casos poco claro, y en otros, este, cooptados, ¿no? Creo yo que es algo que también este tipo de procesos constitucionales nos permiten analizar y ver en el marco del contexto y en el marco del proceso mismo. También creo yo que genera un diálogo, y debe generar un diálogo entre poderes, no solamente entre el poder judicial, en este caso no es necesario que vaya al tribunal constitucional, pero también debe generar un diálogo entre el poder ejecutivo y el legislativo, sobre todo porque el poder legislativo debe haber dado una delegación de facultades, si no me equivoco, durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, para que se implementen estos decretos legislativos, en ánimos de una reactivación económica, ya que iniciamos un proceso de recesión en el año 2013, por la baja de los precios de los commodities, por la recesión que tuvo China, y la verdad es que ahora debería haber una reflexión al respecto, ¿no? Esta sentencia debería permitir al legislador y al poder ejecutivo reflexionar de cómo llevar a cabo este tipo de, no solamente de diseño de normas, sino también de su implementación, porque al final de cuentas han pasado unos años, tres o cuatro años, y estas normas se van a implicar seguramente en estas áreas, en estos territorios, y eso genera inseguridad jurídica incluso para el propio inversionista, entonces no tiene mucho sentido continuar con un mismo patrón de actuación en el diseño de estas normas y en su implementación. Yo creo que también vamos a tener que ver esta reacción, cuál va a ser la reacción del ejecutivo, del legislativo, si es que no aprenden y insertan estas lecciones aprendidas, va a dar la redundancia en su proceso de elaboración, ¿no? Creo en ese sentido que ILATS y las organizaciones indígenas como CNA y ONAMIAP están teniendo una labor hasta incluso pedagógica con respecto a enseñar a los otros poderes del Estado las implicancias de no respetar los derechos fundamentales y cuáles son el alcance de estos derechos cuando se quieren diseñar políticas públicas que no incluyen justamente estos derechos. Ahora, me temo que la reacción política seguramente en un sector va a ser bastante a la defensiva, ¿no? Ya el código procedente constitucional que mencionaba Lilian ha hecho un par de cambios importantes, por lo menos uno muy claro, ¿no? En el caso de la amicus curiae, que ahora va a depender de la voluntad del juez solicitar la interposición, la presentación de la amicus curiae, un informe que muchas veces en el caso de ILATS y de las organizaciones indígenas han utilizado para justamente en esta labor pedagógica, en esta labor de acompañar, de ser amigo del juez, aclarar temas que muchas veces los jueces constitucionales o los jueces en el Poder Judicial no conocen, ¿no? Cómo son los derechos de los pueblos indígenas, cómo es el derecho a la propiedad comunal y cómo se debe entender o cómo es el derecho a la consulta previa, ¿no? Entonces, lastimosamente, este nuevo código procedente constitucional del año pasado está restringiendo la posibilidad de presentar amicus curiae en los procesos constitucionales y también reduce, bueno, en palabras, la legitimidad para interponer demandas de intereses difusos como son los temas ambientales. Entonces, ya vemos una reacción de preocupación del legislador bastante conservadora de lo que entiende y de lo que debe hacer un proceso constitucional como el amparo. Ciertamente, el proceso constitucional del amparo que se ha seguido, como les decía, estamos hablando de al año, el Tribunal Constitucional le llegan cerca de 5.000 procesos constitucionales, el 60% son procesos de amparo. Un proceso de amparo demora, en este caso, como nos están haciendo ver nuestros colegas de ILATS, desde los dos mil diecisiete al dos mil veintiuno, veintidós, estamos hablando de tres o cuatro años, en promedio demoran tres años, y si llega al Tribunal Constitucional, ahora que ya no llega, está bien, pero cuando llegan por una serie de recursos procesales, también toman un tiempo bastante moderado, lo que quiero decir es que hay que ver también los candados que se van a poner para seguir ejerciendo este tipo de procesos constitucionales, y evidentemente la eficacia de estas medidas. Creo que lo interesante ha sido este proceso que nos ha comentado Lilian, de cómo lo han llevado a cabo, el acompañamiento hacia las organizaciones indígenas que han liderado políticamente la exigencia y la demanda de sus derechos, y cómo ILATS jurídicamente o técnicamente ha colaborado con su preocupación, con su trabajo del día a día, en este proceso. Creo yo que esperamos que ILATS siga teniendo este rol. Mi último comentario, no quiero extenderme, porque yo también quería mencionar el tema de consulta previa, no solamente las organizaciones indígenas, sino organizaciones como ILATS, han mantenido un mismo marco teórico con respecto a la consulta previa, una misma visión con respecto a finalmente un diálogo entre el Estado y las organizaciones indígenas, los pueblos indígenas, de cómo definir las prioridades de política, insertando las prioridades de los pueblos indígenas. Y es una oportunidad desaprovechada, no solamente por los gobiernos actuales, sino por el Estado peruano en los últimos 25 años, desde que se aprobó el convenio del 6-9, de poder entender mejor su territorio y tener modelos de desarrollo local desde las personas, desde la gente. Justamente la consulta previa, si lo vemos como un procedimiento administrativo, juridificado, es un estorbo, porque la visión es atraer inversiones para que estas inversiones generen riqueza y el bienestar. Cuando la riqueza y el bienestar no están en la propiedad solamente, sino en el trabajo y en las decisiones y en las visiones de los actores locales como son los pueblos indígenas. Son ellos los que más conocen sus tierras y son ellos los que más conocen sus potencialidades. Pero no entender que existe ahí una riqueza es darle la espalda evidentemente, no solamente a la historia, sino a nuestro futuro, pensando en los embates en que nos encontramos hoy por hoy de emergencias climáticas, financieras, ahora también de la pandemia. Entender que muchos de estos pueblos han tenido que hacer frente a la pandemia por sí mismos, solos, sin ningún apoyo. Eso quiere decir que hay una fuerza ahí desaprovechada que podría permitir generar desarrollo local en muchas áreas de nuestro país. Entonces, la consulta previa debe ser una expresión de ese diálogo y esa posibilidad de incorporarlos a una visión nacional, pensando ya no en los 200 años, sino, me imagino, por lo menos en la próxima década. Nuevamente, quiero agradecer a ILATS y a los organizadores como la CNA y ONAMIA por permitirme estar con ustedes y dar algunas palabras y nuevamente felicitarlos por la labor que realizan en beneficio no solamente de los pueblos indígenas de todos nosotros. Muchas gracias. 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 Muchas gracias César por los comentarios. Con tu participación estaríamos culminando entonces el panel número uno y daremos pase al segundo panel sobre litigio estratégico por la participación indígena en la toma de decisiones del Ministerio de Cultura, propiamente la presentación de la sentencia que ordena reglamentar la designación transparente de representantes indígenas en cargos del Ministerio de Cultura. Esta sentencia en particular ha sido emitida tan solo el 30 de diciembre del año 2021 es una de las primicias que traíamos al evento del día de hoy. ¿Cómo inicia esta historia? Pues es tan antiguo el derecho a la participación indígena es tan antiguo como el derecho a la consulta previa. ¿Y a qué viene esto? Pues en 1989 cuando se aprueba el convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo en la OIT dentro del propio artículo 6 podemos encontrar en el primer en el primer inciso en el literal A la consulta previa o el derecho de los pueblos o el deber del Estado de consultar a los pueblos toda medida administrativa o legislativa que pueda afectarlos directamente? Pues bien también en el inciso B encontramos una obligación del Estado de garantizar la participación de los pueblos indígenas en organizaciones administrativas o electivas que tomen decisiones respecto a temas que les conciernan a los pueblos indígenas. Lamentablemente este tema fue dormido durante más de 20 años y es en 2019 cuando el presidente de la Confederación Nacional Agraria Antonín Huáscar toca las puertas del Instituto de Defensa Legal del Ambiente y Desarrollo Sostenible para ver y percatarse que en efecto aquí existía un derecho que lamentablemente en todos estos años no había sido reclamado o reconocido a los pueblos. Divido a ello en agosto de 2019 se presentó una demanda contra el Ministerio de Cultura reclamando que si bien los cargos políticos que se encuentran dentro de estos ministerios la designación de estos cargos recaen en el Presidente de la República lamentablemente existen otros cargos cuyos accesos se encuentran imposibilitados para los pueblos ya que se exigen muchos requisitos formales muchos requisitos académicos que dan la espalda y desconocen las limitaciones las limitaciones académicas de los pueblos indígenas las mismas limitaciones a las cuales el Estado ha generado a través de todos estos años con la discriminación histórica es por ello que se presenta esta acción de aparo pidiéndole al Ministerio de Cultura que en el Viceministerio de Interculturalidad y en sus demás direcciones las direcciones propias de este Viceministerio se reconozca una cuota de los pueblos indígenas una cuota representativa no una cuota impuesta sino una cuota escogida por los propios pueblos nativos campesinos afrodescendientes todos los pueblos indígenas y originarios originarios de nuestro país escojan a sus representantes y los integren dentro de la organización dentro de los órganos de línea del Ministerio de Cultura después de este par de años lamentablemente por la pandemia recién el 30 de diciembre de 2021 el juzgado el cuarto juzgado constitucional de la Corte Superior de Lima ha dado la razón a la Confederación Nacional Agraria y ha reconocido que no solo es importante contar con un representante en el Viceministerio de Interculturalidad y en las direcciones de línea sino que también es importante que este representante sea escogido por los pueblos y que la designación sea a través de un reglamento que permita su nombramiento transparente de esta manera es como realizamos un preludio para poder darle el pase al doctor Henry Carvat doctor Sandoval él es presidente del Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible y LATS Perú miembro de la Alianza Mundial de Derecho Ambiental doctor en Derecho y Ciencia Política magíster en Derecho Civil y Comercial y magíster en Derecho Constitucional y Derechos Humanos grados académicos todos obtenidos en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos es catedrático de Derecho Ecológico y Medio Ambiente en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y profesor en el posgrado de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos muy buenas tardes con todos se puede ver si podemos ver su pantalla bien primero agradecer la oportunidad como IDLAS Perú de la Confederación Nacional Agraria de confiarnos un caso tan importante para la historia de los pueblos indígenas y yo quería aquí expresarles mi profunda preocupación por la forma como la mayoría de nosotros de alguna manera vive engañado en que el éxito personal profesional se basa fundamentalmente en el esfuerzo propio o sea todo lo que yo pueda hacer es producto de de alguna manera de mi mérito de mi virtud ¿no? y si llego lejos y soy contratado en algún lugar del estado pues es porque me lo merezco sin embargo no tomamos en cuenta algo fundamental y que Amparo Córdoba Berrocal lo ha manifestado que todos nos partimos del mismo lugar que todos materialmente no somos iguales que parte de lo que vemos en las demás personas el éxito profesional y personal se debe en parte a la suerte al lugar donde nacieron y a las circunstancias materiales de las que partimos si yo soy un indígena que ha nacido al pie del Amazonas donde no hay servicios públicos donde el colegio prácticamente es inexistente las universidades no tenemos la cobertura que tiene Lima pues voy a tener diferentes oportunidades y aunque tuviera 14 o 15 o 20 años no tendría el mismo avance de entre comillas ese éxito que espera la sociedad de mí porque no tuve esas mismas oportunidades y aunque parezca algo paradójico esta frase uno es pobre porque quiere revela esa esa gran ceguera que tenemos al pensar que todos nacimos en Miraflores San Isidro o con unas condiciones dadas bajo las cuales nos permitimos estudiar en grandes universidades como la Pacífico la Lima la Católica o a nivel internacional y tener un gran bagaje cultural técnico y conocer muchos autores porque pude comprar una biblioteca porque pude conocer varios idiomas pero esa no es la circunstancia de todos los hermanos y hermanas campesinos que han sido marginados en el ámbito de la sociedad y es realmente injusto que no obstante que la propia sociedad genera esa marginación que el Estado en sus omisiones genera esa gran brecha educativa de servicios públicos luego se nos exija para entrar a un puesto donde se supone que vamos a proteger a los pueblos indígenas doctorados magíster diplomados grandes universidades o se nos haga competir con otros profesionales que han tenido otras circunstancias vitales y entonces con ello no estoy diciendo que envidio el éxito de aquel que tuvo todas las oportunidades para estudiar en Europa en Estados Unidos en Inglaterra no lo celebro pero hay que ser solidarios como sociedad hay que ser solidarios porque en un momento como el que vivimos en la tercera ola la pandemia hemos descubierto en realidad redescubierto que hay trabajos esenciales y esos trabajos esenciales no lo hacen estas personas que han estudiado en posgrados doctorados o aquellos que tienen grandes herencias o una riqueza material que hereda ojo que hereda que no parten de cero con muchos en el campo hemos descubierto al repartidor hemos descubierto al pescador hemos descubierto al agricultor hemos descubierto al obrero municipal bueno todas esas personas son valiosísimas para la sociedad y no las habíamos estado reconociendo igual los pueblos indígenas son claves para la conservación de la naturaleza para poder mantener una relación espiritual con nuestro entorno para poder mantener una cultura que es ancestral y no las valoramos y no las valoramos desde el punto de vista de medir el mérito el mérito a partir de cuantos diplomas tengo de cuanta de alguna manera éxito profesional tuve porque entré a trabajo pero si yo tengo una educación pobre voy a tener escasas oportunidades para ingresar a esos grandes trabajos como ministerios entidades públicas no voy a poder hacerlo además y aquí hay que decirlo también que muchas de estas oportunidades laborales en el estado se dan por los contactos eso además de tener ya una herencia familiar en el sentido de que hay un un patrimonio que me va a ayudar y una mejor ubicación geográfica a una familia que me va a dar también los contactos entonces los contactos hacen pues que yo tenga una posibilidad mayor para ser ministro director etcétera que son cargos de confianza que son cargos literalmente pues este donde no hay un curso público han visto un curso público misterioso de ministros de viceministros no verdad incluso de directores no son cargos de confianza entonces la la acción judicial que planteamos con la Confederación Nacional Agraria fue partiendo de esa realidad como bien lo ha planteado y lo ha contado el narrado quien es parte de la historia este Amparo Córdoba viene a Antolín a la oficina a contarnos presidente en ese momento de la CNA a contarnos su frustración su malestar porque no habían líderes indígenas en el viceministerio de interculturalidad ni tampoco en el CERNAP ni tampoco en el OEFA ni tampoco en el CENACE y sin embargo trataban temas indígenas de alguna u otra forma unos más otros menos pero los tocaban y con esa gran introducción que es básicamente lo que a nivel académico conocemos como justicia ética que poco se habla que nadie quiere hablar de la norma hay que reflexionar sobre cómo es que llegamos a donde estamos y aquí yo quisiera que todos agradezcan todos los que tienen oportunidad de verme a través de sus computadoras que son profesionales que son técnicos que donde han llegado porque no han sido solo su esfuerzo sino su esfuerzo más lo que hizo su familia más lo que hizo su entorno y más lo que la suerte de que le tocó una familia y un contexto geográfico histórico adecuado les permite tener somos privilegiados de muchas formas y esa condición de privilegiados debía ser no solidario con aquellos que lamentablemente no tuvieron las mismas oportunidades que ustedes y esta es una de las razones de fondo por la cual en ausencia de esa reflexión de esa mea culpa de la sociedad bueno tenemos que usar el litigio estratégico y el litigio estratégico lo que va a apuntar a esa generar un terreno más parejo más de igualdad material de tratar diferentes a los diferentes como los pueblos indígenas para que puedan también ser parte del estado y aquí yo quisiera recordarles pues que hace muchos muchos años hace muchos cientos de años había un rey que decía por el pueblo pero sin el pueblo le decían despota ilustrado no sabía que había que hacer cosas por el pueblo pero no las decidía él no permitía que hubiera una democracia que recepcionemos a través por ejemplo de un referéndum de un plebiscito de un parlamento la voluntad del pueblo no yo lo decido yo lo decido y en esa orden de ideas el viceministerio intercultural nace con esa vocación también o sea vamos a nombrar un funcionario del estado que no es indígena que no garantizo que sea indígena que puede ser mi amigo mi cuñado mi compadre alguien que del partido que va a velar por los pueblos indígenas oiga pero no se supone que me va a representar a mí no es otra vez este despotismo ilustrado de de todo por los pueblos indígenas pero sin los pueblos indígenas en la entidad estatal esto de verdad hablado doscientos años después de fundar la república el perú es paradójico para quien fue la independencia para quien fueron las posibilidades de llegar al estado eventualmente hace poco leí a propósito de que César decía la sentencia de tribunal constitucional que declaraba improcedente la demanda de un pueblo achuar para que le reconozcan su subjetividad su personalidad jurídica y le decían bueno pero este es un tema que tiene que resolver querido magistrado Eloy Espinosa me parece que sueña mucho porque dice que el congreso resuelva esto esta regla de juego pero creo que se basa en una utopía porque y lo digo bien utopía es como que un lugar que no existe en el parlamento no existe una representación indígena mi estimado Eloy Espinosa de que estamos hablando cuando le encargas a el propio congreso de la república que este reconozca reglas de juego para que tengan subjetividad los pueblos indígenas y eventualmente para que se escriban y se registren y tengan determinados derechos colectivos y eso pasa porque no hay una cuota indígena no hay representación indígena no hay partidos políticos que vean la causa indígena y eso pues evidentemente hace que se legisle de espaldas a los intereses de la cuarta parte de la población indígena de acuerdo al último censo sobre población indígena solamente resumirles ya será para otro momento que con la CNA en estos años de existencia el LATS está trabajando acciones para que hayan una cuota indígena en el CNA una cuota indígena en el OEFA una cuota indígena en el CERNAP son entidades que en el caso de CNA se aprueban estudios de impacto ambiental pero con una interculturalidad para afuera o sea CNA se te dice o la participación que sea intercultural oiga pero la interculturalidad para adentro como diría el presidente ZUNAS a su organización la interculturalidad para adentro o sea mis funcionarios públicos tienen en cuenta el conocimiento indígena hay funcionarios públicos que vean este componente cultural que sean indígenas no no bueno y en el caso que no hay uno de casualidad bueno la suerte se llama eso bueno acabemos con la suerte que haya un proceso donde los pueblos indígenas propongan a quienes les gustaría que estén en ese consejo directivo del CNA se para que sea más intercultural hacia adentro no solamente hacia afuera de OEFA hace falta una mirada de OEFA cuando sanciona intercultural las afectaciones a los pueblos indígenas y yo les decía hace poco a un grupo de colegas que incluso por defender causas indígenas me marginan a veces imagínense los abogados que tenemos también son marginados ahora imaginen los que no son abogados y que no tienen el expertil legal también son más marginados todavía y entonces eso que significa que OEFA debería tener un componente intercultural que sería en el consejo directivo una cuota indígena como lo ocurre en ANA la autoridad nacional o como ocurre en en Cerfor donde César Gamboa me parece alterno eventualmente Antolin Huáscar también lo fue por la CNA y lo propio con el CERNAP las áreas protegidas la mayoría están sobre territorios indígenas y es impresionante que ni en el FON ni en el Profonampe ni en el CERNAP haya representación indígena en el Consejo Directivo no lo hay en ninguno de estos órganos y sin embargo se involucran territorios indígenas y yo no voy a contarles tanto del Ministerio de Cultura porque ya Amparo Córdoba ha hecho una gran introducción y yo debo aquí destacar tanto de Lilian Delgadillo y Amparo Córdoba su compromiso con la causa muchas veces a lo largo de estos 17 años no hubo financiamiento hubo una serie de necesidades apremiantes y nunca nunca fallaron siempre estuvieron ahí a una costa de su propia salud a una costa de las propias cuestiones imperativos que aparecen en la vida se comprometieron a las causas y las terminaron y creo que las instituciones somos las personas y aquí hay que reconocer el trabajo de Amparo Córdoba el trabajo de Lilian Delgadillo y el trabajo de todos los que pertenecieron en algún momento es un trabajo esencial para la sociedad y lo digo en verdad si no hubieran estado ellas que hubiera pasado con mucho del litigio que se está haciendo el litigio también hay que verlo a través de las personas y su compromiso con la sociedad y el reconocimiento también de nuestra comunidad de que es necesario tener abogados defensores de hechos humanos aunque mal nos paguen porque evidentemente no es el trabajo mejor pagado sin embargo es un trabajo esencial ahí hay un tema que repensar de la sociedad cómo es que compenso a estos trabajos esenciales que son de médicos abogados obreros pescadores ingenieros técnicos metalúrgicos etcétera y yo quería aquí ir cerrando Mamparo me dice si ha llegado el apu Jorge Pérez me comentas no todavía bueno entonces sigamos adelante con esta última parte y yo solo quería mostrarles algunas partes de la sentencia y con ustedes verificar qué tan justo fue el juez porque en el en última instancia la ley es una forma de reflejar los intereses de la sociedad y la justicia como la comprendemos en darle a cada cual lo que le corresponde pero también para igualar el terreno para todos dice el juzgado en el fundamento 27 nuestro juzgado constitucional aprecia que si bien por parte del ministerio de cultura hay una preocupación por atender la problemática de los pueblos indígenas u originarios lo cierto es que ese esfuerzo resulta insuficiente no solo por la poca o inexistente participación de sus representantes en cargos directivos que incidan directamente en la toma de decisiones sobre temas que les conciernen sino también por el limitado y o restringido acceso que los representantes de los pueblos indígenas originarios tienen para llegar a ocupar esos cargos directivos como por ejemplo la falta de estudios entre otros y aquí volvía a es un libro que les recomiendo esta tiranía del mérito no o sea claramente te pido que tengas todos los doctorados magistrados diplomados pero evidentemente sé que con estos requisitos tú nunca vas a llegar como Guajún como Nía como Quichos como Aymara como pueblo indígena a ocupar porque esas oportunidades no se te han dado ¿no? y aquí el juez exclama en un fundamento y me parece genial que los jueces no solamente razonen jurídicamente sino también a golpe de emociones porque hay un pensamiento que no solamente en el hombre es racional sino profundamente emocional y así dice este juez ¿quién mejor que los mismos integrantes de los pueblos indígenas originarios para adoptar decisiones trascendentales en la protección de sus derechos? ¿no es obvio que si el viceministerio de interculturalidad va a tratar de pueblos indígenas y sus derechos ¿no deberían ellos estar integrando las cabezas de las direcciones y darles oportunidad para ser parte de esta estructura estatal? ¿no resulta contraproducente que todo este andamiaje no tenga acceso a aquellos que se supone que van a defender es básicamente como decir que voy a hacer un ministerio de la mujer donde no hay acceso a las mujeres que el ministro no va a ser mujer ni la viceministra va a ser mujer ni quien sabe los directores de la niña van a ser mujeres ¿no? ¿no? pero está diciendo que los hombres son inferiores de la mujer no, lo que estoy diciendo es que ese ministerio tiene una un enfoque de género que se supone que él debería dar más chances al acceso al cargo público se supone que estamos en el viceministro de la interculturalidad se supone que estamos en un lugar donde va a haber más acceso a las pueblas indígenas porque se supone que ellos conocen mejor que incluso un estudioso la realidad ¿no? la realidad ¿no? no solamente desde el punto de vista de experimento social de conocimiento de otros productos sino porque ellos lo han vivido ellos conocen el campo y las circunstancias que los rodean dicho eso el juez dice en el fundamento veintinueve en la medida que haya más participación de representantes de los pueblos indígenas originarios la posibilidad de que se materialicen conflictos sociales disminuyen proporción a la representación que los pueblos tengan sobre todo porque se van a sentir verdaderamente representados y escuchados no por un funcionario que ni siquiera conoce su realidad sino por alguien que pertenece vive y conoce su comunidad más o igual que ellos ¿qué sería el caso que Jorge Pérez Santolín Huáscar Rosalía Melania Canales Ketty y Marcelo sean parlamentarios o sean viceministros o ministros de la cartera de cultura no entenderían mejor a los pueblos indígenas no podían captar sus necesidades no podían hacer una rendición de cuentas intercultural bajo los cánones del código cultural de las comunidades hablamos de protocolo de consulta previa ahora con la reciente acción popular publicada hace unos días sobre los 14 estándares de consulta previa a nivel del Perú en servicios públicos y otros pero también deberíamos hablar de un protocolo de intercultural de rendición de cuentas ¿no? este va a ser bajo estos cánones también ¿no? todo un mundo de cosas por resolver que la sentencia podría ser esa piedra de toque esa piedra roseta ese ese primer paso para un estado que realmente sea intercultural y aquí y aquí me van a decir algunos pero el ministro de agricultura es indígena y se equivoca pero es que yo no estoy diciendo que los indígenas y los líderes indígenas no vayan a cometer errores podría ser y desde luego que lo van a cometer pero esto es como cuando eliges a un parlamentario o al presidente de la república o algún cargo de un alcalde donde el hecho que lo elijas no quiere decir que no vas a pedir rendición de cuentas y que lo critiques de hecho vamos a criticarlo igual pero tiene que acceder no tiene que acceder no vivimos como digo Saavedra lo comentaba en estas reuniones que tenemos en una colonidad no una especie de de pensamiento colonial porque mantenemos la marginación a lo indígena no dejamos que sean parte de nuestro estado fundamento 30 y aunque los argumentos de esta sentencia podrían aspirar a ser un solo un ideal el hecho que los pueblos los puestos de directores de línea estén ocupados por personas con un currículum importante con estudios en el extranjero y demás calificaciones lo que en principio no tendría nada de mal es necesario tener en cuenta que si un representante de los pueblos indígenas originarios no llega a ocupar estos cargos es precisamente porque existen barreras que impiden acceder a los mismos y que y que y que lo estamos reproduciendo socialmente por décadas hay que darle la oportunidad a los pueblos indígenas de ser parte de instituciones que velan por sus intereses en el tema de salud en el tema de educación y en el propio sector cultura y desde luego en Senas en UEFA en CERFOR ya lo está en ANA esa es la idea de 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 la Confederación Nacional Agraria cuando interpuso esta acción hacia el cinco de de no hacia el dos mil diecinueve no el diecinueve el el fundamento treinta y uno entonces dice el juez si existe una norma convencional constitucional y legal que permite y garantiza plenamente la participación de los pueblos indígenas originarios en asuntos que les conciernen es responsable del estado en este caso el ministro de cultura establecer los medios más efectivos para que esa participación se materialice en la misma medida y a todos los niveles que otros sectores de la población precisamente para la adopción de decisiones en entidades públicas responsables de políticas y programas que le conciernen como es el caso del ministro de cultura fíjense lo que dice es oye hay un derecho de participación de los pueblos indígenas en el gobierno para que tomen decisiones importantes sobre su futuro el primero que debe dar el ejemplo de que eso se cumpla ese derecho tan importante es el propio cultura no puede ser que él le cierre las puertas y que si bien saludamos y respaldamos la gestión de la viceministra de interculturalidad que hoy hace historia creemos que no debe ser episodio de un solo día y que debería mantenerse esas designaciones pero ahora faltan los directores y ahora faltan también otros puestos importantes que están en el viceministro interculturalidad yo me imagino que es muy complicado para la viceministra interculturalidad trabajar rodeada de personas que quizás tienen muy buenas intenciones pero que están pensando en un estado mucho más acorde con sus intereses institucionales y desde donde vienen desde el contexto que tienen y que no van a poder comprender la totalidad del pensamiento de un indígena porque no estás con uno de los tuyos estás con otra persona que quiere ayudarte pero su enfoque de haber vivido siempre en la ciudad en un lugar que es ajeno a lo indígena entonces por más que me quieran ayudar mis asesores mi gente va a haber siempre una limitación para que no exista limitación tenemos que meter a personas que sean indígenas pero ojo con esto que aquí la sentencia lo resalta que no estamos diciendo que sea de dos sino que haya una legitimidad en el sentido de que las organizaciones indígenas propongan representantes y sobre la base de la propuesta la terna que se puede armar decida el gobierno decida el estado nosotros no vamos a tener como pueblo indígena última palabra pero sí las propuestas y sobre esa base de esas propuestas tú eliges fundamento 32 y vamos a acabar en consecuencia ordenamos al ministro de cultura que efectivice la participación de los pueblos indígenas originarios en el viceministerio de interculturalidad y las direcciones de línea para ello deberá emitir un reglamento especial que permita de forma transparente designar en los cargos de dirección a representantes propuestos por organizaciones representativas nacionales de los pueblos indígenas originarios o sea está planteando el viceministerio de interculturalidad no que te vamos a designar judicialmente a alguien para que entre y que sea el próximo viceministro el director de línea sino lo que estamos diciendo es hagamos un reglamento que permite el acceso a los pueblos indígenas que parte de ese reglamento sea que sean propuestos por las organizaciones nacionales así como se elige el presidente AIDESEP al presidente de la CNA a la presidenta de ONAMIAP ¿no? este pues hacer lo propio aquí ¿no? y así ha terminado el juez ordenando al ministro de cultura efectivizar la participación de los pueblos originarios en el viceministerio bajo percibimiento de aplicarse las medidas coercitivas de las previstas en el artículo 27 del código provincial constitucional desde luego estamos ante la primera instancia acaba de ser notificada el día de ayer y al día la presenta la confesión nacional agraria con la asistencia legal de ILAX ¿podría ser apelada? sí, podría ser apelada y nos preguntamos ¿esa apelación independientemente de los efectos legales no revelaría una resistencia desde el propio Estado desde la propia procuraduría que se jacta de una autonomía que yo velo por los intereses hace poco escuchaba lo que decía el procurador general al Ministerio de Justicia que él tenía una autonomía total y yo decía bueno esa autonomía tiene que ser como todo en el derecho razonable y tiene que ser en diálogo no puede ser que tú tengas un poder omnímodo que tú hagas lo que te convenga y creas así entender otra vez este despotismo ilustrado de que creo hacerlo por tu bien Ministerio de Cultura pero sin ti no se puede el procurador es mi abogado defensor y tiene que estar acorde con mis intereses entonces el procurador tendría que reflejar ese interés no podría haber un divorcio entre un procurador haciendo lo que él cree conveniente mejor y cultura y diciendo oye pero yo no te he dicho esto entonces eso es algo que ya veremos se traduzca en los próximos tres días en una apelación o una no apelación y en un proceso histórico de diálogo donde por primera vez se acceda se acceda a ese a ese puesto de parte de los pueblos indígenas un puesto donde puedan tomar decisiones y donde podamos generar el inicio del cambio de enfoque pero de verdad de lo intercultural no lo intercultural no como traducción de los textos no lo intercultural como ya el respeto al otro originario y desde luego claramente que aunque se cumpla la sentencia va a faltar muchísimo más para poder cambiar las reglas de juego en un estado que se ha forjado desde una mirada excluyente indígena pero por algún lugar tenemos que empezar sí y ahora sí me dice Amparo si ha llegado Jorge todavía todavía bien entonces probablemente por estas cuestiones extraordinarias que pasen no nos puede acompañar mejor que hoy pero yo quería cerrar esta mi participación aprovechando en resaltar el trabajo de litigio estratégico contra las leyes del despojo que se ha hecho de parte de la Confederación Nacional Agraria de ONAMIA de CNA pero especialmente de trabajadoras esenciales de profesionales de primer nivel como y aquí aprovechar para agradecer por su extraordinario trabajo a Amparo y Córdoba y a Lilian Delgadillo esta última que llevó adelante el informe oral en segunda instancia del caso y que replicó muy bien los argumentos del procurador del estado de parte de la presidencia del consejo de ministros de parte del ministro de economía y finanzas y que yo los invito a visionar el video de la audiencia que está colgado en el YouTube de ILAS Perú donde también van a encontrar trabajos de todos los trabajadores de ILAS que sería muy bueno al menos especialmente hoy día que cumplimos 17 años parte de los cuales nos hemos pasado con la CNA que celebremos de esa manera recordando cuán valiosas son ONGs como DAR a la cual y aquí aunque quizás ya no esté César Gamboa agradecerles por el apoyo consistente coherente que nos han dado pero también a Oxfam pero también a Cooperación pero también a la Coordinadora Nacional de Hechos Humanos porque el movimiento de hechos humanos es un colectivo no son individuos son colectividades pero también al subgrupo de derrames de petróleo pero también a la plataforma de empresas y derechos humanos pero también a la mesa de salud de todos los cuales aprendemos y nos vamos alineando a una mirada donde es fundamental generar solidaridad y efectivización de derechos humanos para todos no para unos cuantos nada más sino para todos oportunidades para todos y aquí mostrarles la sentencia que declara fundada la demanda contra la ley del Epojo se hace historia porque por primera vez se logra que se inapliquen tres decretos legislativos así digamos un triplete y además se exhorta al Ejecutivo a que no vuelva a incurrir en esta y consulte todo el decreto legislativo que afecte el territorio indígena en el futuro esta sentencia es definitiva según distancia y como bien lo ha dicho Lilian Delgadillo el Ejecutivo tiene que cumplir sí o sí y eso es algo muy bueno para la institucionalidad indígena para el Estado de una mirada intercultural hay que rescatar esta sentencia en especial en un momento donde el Tribunal Constitucional no está siendo garante de derechos de los pueblos indígenas de cara a las últimas sentencias de diciembre sobre pueblos en elamiento voluntario sobre categorización de la Reserva Coapacorina Guanantis sobre el reconocimiento de personalidad de los pueblos indígenas donde claramente claudica por lo formal donde se olvida que en plena tercera ola debería ser mucho más garantista y donde no tenga temor de caer mal porque lo que importa es te parece Tribunal Constitucional justo con los aislados o con los pueblos con el pueblo achuar no reconocer su derecho y priorizar temas económicos y priorizar formalidades cuando muchos de ellos no van a poder salir a defenderse cuando tu audiencia no fue en términos interculturales cuando tu sentencia no fue traducida con pertinencia cultural cuando sabes que de pronto estas sentencias van a pasar sin pena ni gloria pero lo que no va a pasar sin pena ni gloria es tu rol en la historia como claudicas probablemente como lo decía un experto antropólogo de AIDC en 10 años ya no tengamos pueblos en alimento voluntario y parte de la responsabilidad de la sociedad de indiferencia pero también de un tribunal constitucional que cuando tuvo que hacer su trabajo miró al otro lado y hoy que el tribunal constitucional no hace su trabajo hay que reconocer el trabajo de la corte suprema y los jueces constitucionales del poder judicial y así funciona un estado democrático que cuando falla uno de repente otro aparece otro aparece con otra mirada y mi reconocimiento a la labor del poder judicial desde acá esperemos y aquí yo a propósito del voto singular que leía de Eloy Espinosa sobre esta sentencia sobre la subjetividad sobre el reconocimiento del pueblo indígena a Chuar sobre que hay que darle mayor oportunidad a los pueblos indígenas y cuando tendremos un miembro del tribunal constitucional que sea indígena y cuando tendremos a un miembro de la corte suprema que sea indígena si te ponemos todas estas digamos obstáculos pues para ello sería la tiranía del mérito porque el mérito se mide por títulos y por oportunidades y por suerte y por la familia que te tocó y por una serie de condiciones que no dependen del individuo acaso ustedes decidieron ustedes deshicieron antes dónde nacer con quién nacer con quién vivir y qué recursos tener no nos tocó lo que nos tocó algunos tuvieron más suerte que otros entonces por qué no pensar y eso es lo que aquí le diría a estos magistrados tampoco de enfoque intercultural se llena la boca pero la sentencia no tiene nada interculturalidad no tiene pertinencia no tiene traducción vayan a leer su sentencia allá donde están los achuares vayan a leer la sentencia donde están cerca de los pueblos en aislamiento voluntario a las comunidades que estén cerca que estén completamente contactadas saber qué qué se siente desconocer la justicia a los más marginados en la sociedad ¿no? ¿cuántos saben al menos un idioma que sea indígena? ¿no? ¿cuántos de los magistrados? hay muchas cosas por preguntar y yo no digo que aprendan pero sí creo que merecemos en algún momento tener una cuota también indígena en el tribunal constitucional en el ámbito del poder judicial ya hay un fiscal por primera vez en el ámbito indígena ¿no? un fiscal indígena pero ¿cuánto tiempo ha tenido que pasar? claro seguramente él ha cumplido todos los requisitos legales esto de tener típulos doctorados sí pero sí pero no deberíamos ser como estado un poco más accesible estos cargos para que podamos acercarnos a esa cuarta parte de la población indígena que normalmente se siente insatisfecha con un estado que parece que no lo entiende muchas gracias con de mi parte eso ha sido todo y aquí dejo las últimas palabras me parece el evento Amparo Córdoba y ya me corrige si no gracias muchas gracias doctor Henry pasaremos entonces a una etapa de comentarios de los participantes encontramos nos encontramos en sala con Walter Torres tal vez desea realizar unos comentarios a la al conversatorio del día de hoy gracias Walter puedes escucharnos también se encuentra en sala Flora Ticona tal vez desea hacer algunos comentarios bien no habiendo comentarios de por medio entonces damos por culminada la sesión tal vez Karina si Karina Vaca podemos ver su su manito levantada pero no sé no podemos escucharla todavía creo que puedes activar su micro porque quizás no sabe hacerlo Karina su micrófono sigue apagado y creo que el micrófono de Flora todavía no se puede conectar hola ahora sí podemos escuchar de Karina ah qué bueno qué tal primero felicitarlos por una excelente ponencia porque además refleja también todo el trabajo que ustedes están haciendo en pro en pro de la representatividad indígena ¿no? muy necesaria nosotros desde el Cusco sabremos que es muy pero muy necesario tener representatividad en zonas como más que en zonas en espacios en los que se toman decisiones ¿no? entonces este pero me daba vueltas una una cosa ¿no? que también nosotros los dirigentes indígenas tendríamos que estar preparados para dar paso a todos porque así como de repente estas esferas son muy estudiantes con los indígenas también muchas veces lo son con provincias y tenemos que decirlo lamentablemente hemos visto algunas veces que las puertas se nos han cerrado por ejemplo a los defensores de provincia con respecto a la colectividad digamos de defensores a nivel nacional ¿no? dentro de la CNA ha sido una pena muy grande por ejemplo cuando hemos acudido a la CNA para hacer un trabajo digamos en conjunto y querer presentar ante la mesa de seguridad este a la mesa de seguridad del Ministerio de Cultura y pues hemos encontrado las puertas cerradas lamentablemente ¿no? entonces a veces la situación más agraviante también no solamente se presenta con respecto no solamente al pueblo indígena como tal sino también del mismo pueblo indígena centralista hacia las provincias correcto Karina muchas gracias por su participación en efecto lamentablemente es común que en las provincias en las propias capitales se centralice la participación de los representantes o de los líderes indígenas tal vez contamos con la participación de Walter tal vez ya desea participar un caso contrario creo que no cuenta con conexión suficiente podemos dar entonces por concluido el evento del día de hoy Walter hola ¿me escucha? sí ahora sí podemos escuchar hola a ver ¿me escucha? sí Walter ya podemos escucharte primeramente felicitarlos de aquí desde la región del Cusco como representante de la Federación Agraria Revolucionaria Tupajamaru Cusco-Fartac creo que es un tema muy importante con el Ministerio de Cultura con el Ministerio de Cultura con la CNA y las comunidades indígenas originarias de nuestra región del Cusco que representamos 969 comunidades campesinas indígenas originarias y 100 comunidades nativas creo que nosotros también tenemos lo que se han expuesto los demás profesionales al respecto de las comunidades indígenas solamente es coordinar quizás a nivel nacional nosotros organizarnos que haya una coordinación para poder tomar decisiones porque cada uno cada región está tomando de repente decisiones muy particularmente que no debe ser así creo que la necesidad en las diferentes regiones a nivel nacional es una sola ¿no? entonces creo que este este tipo de reuniones nos va a fortalecer para poder nosotros llegar ¿no? donde que nosotros deberíamos estar quizás nuestros representantes ¿no? ¿no? Gracias. Parece que por problemas de conexión, Walter lamentablemente ha abandonado la sala. Me informan que ha ingresado la compañera Rosalía. Nelly, ¿podrías confirmar, por favor? Sí, está ingresando con dificultades, pero ahí está ya en sala. Ya le admití hace un ratito y está indicando que sí está ingresando. Ok, también se encuentra en sala Mérida Andrade. Tal vez desea realizar algún comentario respecto al conversatorio de hoy. Hola. Buenas tardes. ¿Qué tal, Mérida? Podemos escucharla. Buenas tardes. Primeramente, felicitarles a los organizadores. Bueno, en vista de que siempre aprendemos algo, ¿no? Día a día, ¿qué pasa? Sí, pues, bueno, yo lo que entendí es que a veces no tenemos esa oportunidad. Bueno, nosotros que somos hijos, ¿no? De pueblos indígenas, a veces con mucho esfuerzo por sobresalir, ¿no? Nos dedicamos, esmeramos, nos dedicamos a estudiar, ¿no? Como decía el ponente, ¿no? De que no, este, ¿qué se llama? No como otras personas que tienen esa oportunidad de, de que tienen todo, ¿no? A la mano. Se van a estudiar a, al extranjero, regresan y de repente con ellos cuando queremos competir, lastimosamente, pues, nosotros no, no somos seleccionados, ¿no? Mayormente son seleccionados aquellas personas que de repente han hecho esos estudios superiores en el extranjero, han hecho cursos, ¿no? Pero lastimosamente nosotros no podemos porque, bueno, por medio, por los recursos económicos que tenemos. Entonces, una excelente aprobación que han hecho de que, bueno, quizás, ¿no? Se nos den ahora estas oportunidades. Qué bienvenido que, como decía, ¿no? De que nosotros los pueblos indígenas sí podemos, ¿no? Sentir, conocemos la realidad de nuestros pueblos y podemos ejercer, ¿no? Ese cargo y poder de repente, ¿no? El clamor de nuestros compañeros llevar, ¿no? Y hacer conocer. Eso sería mi comentario. Muchísimas gracias, Merida, por compartirnos su comentario. No sé si Rosalía ya se pudo conectar. Continúa en sala. Esperemos unos minutitos. De acuerdo. Gracias. 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 Compañera, no logré ingresar. Estaba esperando y no, como que no entraba desde su celular. ¿Podría intentar una vez más? Seguro que no tienes buena señal. Un hito más podría intentar. Ya. Si no, ya voy a avisar que no ha podido. Ya, compañera. Está bien. Ya, ya, ya. Ya, ya. A ver, compañera. Ay, perdón. Creo que dejé el micro abierto. Me comuniqué por celular. Me dijo que ha estado viendo desde el Facebook todo el evento, pero que no logra conectarse por el Zoom. va a intentar una vez más. Eh, también está el compañero Walter Torres. Creo que él ya tomó la palabra. Se le cortó un poco el. A ver, esperemos un intento más. Si no logra ingresar la compañera Rosalía. Ella ha estado. Ya. Justo ingresó. Bien, este compañera Rosalía, ya estamos cerrando ya el evento y justo estábamos esperando, ¿no? Su participación para que pudiera comentar las dos sentencias que han tenido. eh, 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 a favor, ¿no? De los derechos de los pueblos indígenas. Y que la CNA ha sido la organización que ha hecho la demanda junto con, con el apoyo de ITSLA y UNAMIA, que también ha sido parte de las organizaciones que han hecho estas demandas. Compañera Rosalía. Muy buenas tardes, hermanos, hermanos, ¿no? Con el saludo de la Confederación Nacional Agraria. Agradezco este, eh, un gran logro que se ha hecho en coordinación con IGLAS. Y para mí es una alegría, no como pueblo indígena, ya que nosotras, nosotros desde la Confederación Agraria siempre estamos en defensa, más que nada, de los pequeños agricultores del pueblo. El pueblo indígena, del pueblo campesino, originario, nativo, ¿por qué no decir también de los hermanos afroperuanos? Eh, interesante, ¿no? Yo, es una alegría, en verdad, es una alegría este logro y cuánto se hubiera querido que se suman a esto las demás organizaciones. Y quizás lo hubiéramos logrado lo más antes, ¿no? Pero más vale, como el dicho dice, más vale tarde que nunca. El ingeniero, yo le agradezco bastante, bastante de corazón al ingeniero Caruatocto, ¿no? Que ha trabajado esto con sus, con las dos hermanas, ¿no? Amparo y la, con la hermana Delgadillo, ¿no? Y tomar de, de, desde el pueblo, ese entusiasmo en defensa del pueblo. El, lamentablemente, bien claro lo ha dicho el ingeniero, el doctor, bien claro lo ha dicho. Bueno, nosotros desde el pueblo no tenemos esa, esa apertura, ese camino que quizás aquí en la ciudad tienen. Y somos bastante, bastante limitados. A veces para postular o para llegar a una universidad es bastante, no, es limitado. Y por otro lado, tal vez la, los, los requisitos que te piden es inalcanzables. Y a pesar que hay, ¿no? El apoyo de, del, de la beca 18, ¿no? A pesar que hay eso en nuestros trabajadores públicos, ¿no? Que salen a verificar, a veces, ¿no? Como, como te digo esto, lo, como te digo, porque había, yo vi así de frente a una, una pequeña que terminó de una comunidad. Y ella quería seguir estudiando en la beca 18, ¿no? Y la niña, la señorita era, pues, vivía con la abuela, vivía con la abuela. Y su mamá, por motivos de trabajo, estaba afuera. Pero ella quería seguir estudiando en la cual que fueron a su casa, ¿no? A ver la situación, cómo está esa señorita. Lamentablemente encontraron un cable, no, que era de la tía, no era de ella. Y por eso, solamente por eso, también es cuestionado. A veces de las comunidades salen los jóvenes a seguir superándose, buscar estos espacios públicos. Pero somos, puedo decir, no somos vistos, ¿no? Con indiferencia. Eso es. Bien claro, el doctor lo ha dicho, bien clarito. Y a mí me da, me llena de, me enorgullece como mujer indígena. Y yo sé que han escuchado y los demás, demás hermanos que están, han entrado a estas redes, ¿no? Y yo sé que lo están analizando y lo están pensando. Y también esto, tal vez yo puedo decir, es como un golpe para el Estado, ¿no? Como nosotros, estas dos organizaciones, aliado con el doctor, hemos logrado ese espacio. Yo sé que no, ojalá se reglamente lo mejor posible que esté encaminado hacia el pueblo indígena. Eso yo quisiera, no es que se reglamente encaminado hacia el pueblo, hacia las comunidades indígenas. De ahí se necesita, porque nosotras y nosotros desde los más rincones de nuestro Perú, conocemos la realidad. Conocemos, sabemos, nuestra universidad de la vida es, pues, el campo, eso, todo el camino que hemos trajinado. Esa es nuestra universidad para nosotros y nosotros como pueblo indígena. Entonces, eso le puedo comentar y agradecer desde aquí, desde la Casa de la Confederación Nacional Agraria. Doctor, muchísimas gracias. Hermanas que han apoyado esto, muchísimas gracias. Y también puedo decir a todos los que están escuchando, sumémonos a esto. No dejemos, no nos dejemos solos, articulemos, uniérmonos. Eso, así vamos a lograr mucho más, no, tal vez, llegar con más facilidad, no solamente unidos. Eso puedo decir. Muchísimas gracias, doctor Henry. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, compañera Rosalía, por sus palabras. Me indica también, Nelly, no sé si va a participar más personas. ¿Me podrías confirmar si no para poder dar por culminado del evento? Sí, yo creo que ya se tiene que culminar el evento porque la compañera Flora Ticona de la Región Puno, así como el compañero Víctor Raúl Caso de Ucayali, han estado por momentos, han logrado ingresar, han estado en la sala, pero luego han tenido que salir por mala conectividad. Terminemos entonces el evento, este amparo. Ok, muchísimas gracias entonces a todos los participantes, tanto representantes de las bases de la Confederación Nacional Agraria que nos han acompañado el día de hoy, como a los ponentes y panelistas de este conversatorio. Muchísimas gracias a todos los que se han conectado y nos han acompañado hasta este momento. Buen día y muchas gracias con todos. Gracias por todos. Cuídense mucho. Hasta luego, hermana Rosalía. Hasta luego, hermana Rosalía. Gracias. Bueno, gracias con todos. Hasta la siguiente actividad. Gracias, Nelly. Nos vemos. Muchas gracias. 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 Gracias.